Los recintos de hospedaje ubicados en varios puntos de esta ciudad ya evidencian la presencia de quienes disfrutarán las vacaciones de verano durante la semana mayor, causando motivación en los encargados de los hoteles. Muy alegres porque ya empezó la temporada de calor, la temporada de verano. Sin embargo, ante el inminente éxodo de veraniantes, las playas trujillanas, además de los restaurantes, no dejan de ser el atractivo característico para los visitantes, cuya predilección, así como la de ayer en horas de la tarde, se refleja en las jornadas dominicales, así mismo los fines de semana. Afortunadamente no se registraron hechos que lamentar en el transcurso de la semana veraniega correspondiente al año anterior. Este año se procurará lo mismo, ha recalcado el subcomisario Anariva, director de la jefatura policial. Tuvimos cero accidentes y cero violencia aquí en el municipio de Trujillo, entonces nosotros vamos encaminando a que esta Semana Santa sea igual. En Trujillo, Colón, Erick González. Gracias por ver el video.